Bienvenidos a Frecuencia TV una vez más. Mi nombre es Yadia, por si no me conocen todavía, pero hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante, sobre todo para las mujeres. Salta el síndrome de niña buena con la ayuda de tus ángeles junto a Vivian Díaz Granados. Mientras Vivian se va conectando y todos van entrando a este en vivo donde vamos a estar hablando junto con Vivian, quiero por favor pedirles que me dejen en los comentarios desde donde nos ven, porque siempre nos interesa conectar con ustedes y saber desde donde nos miran. Vivian ahí ya se conectó, así que le voy a dar la enterada. Estoy súper contenta de que tengamos... Vamos a esperar a que se conecte Vivian. Hola Raúl desde México. Raúl siempre presente, ¿cómo estás? Vivian, ¿cómo estás? Hola, feliz, feliz, feliz de estar aquí contigo hoy. Ay, gracias. Yo también estoy súper feliz porque vamos a estar haciendo conciencia sobre este tema que es tan importante que precisamente hagamos eso, ¿no? Conciencia y podamos salir de ahí. Primero que nada, Vivian, antes de comenzar a abordar este tema, yo quiero presentarte para las personas que no te conozcan. Vivian es psicóloga, coach, mentor angelical y aparte maestra en ley de atracción. O sea, nos ayuda a atraer y a manifestar aquellas cosas que deseamos, siempre trayendo conciencia y me encanta que también incluyes a los ángeles en tus sesiones, ¿no Vivian? Sí, así es, así es. Ellos presentes siempre, desde hace como unos 10 años están ahí en todo lo que hago. Qué lindo. Después quiero que me cuentes un poquito cómo fue que llegaron a ti. Pero antes quiero que vayamos directo al grano con este tema. A ver, primero tenemos que hablar de qué es el síndrome de niña buena, porque algunas tal vez no lo conocen y no han caído todavía en conciencia. Bueno, yo te cuento, Chadi. El síndrome de la niña buena primero fue como, o quien lo trajo más bien como nombre, fueron dos psicólogas de Estados Unidos que se dieron cuenta que algo pasaba especialmente con las mujeres y era que en ocasiones o en varias mujeres con las que habían tratado, aparecía un patrón importante y era un patrón como de sumisión y más allá de sumisión era como de complacencia. Era estas personas, mujeres sobre todo, que priorizan a los otros antes que a sí mismas. Es decir, siempre están pensando en el bienestar del otro antes que en su propio bienestar. Y es eso, culturalmente nos han enseñado que es lo que así tiene que ser, ¿cierto? Claro. Pero el otro antes que sí, que tú. Sí, después yo. Exacto, tú eres la última en la fila. Pero ¿qué pasa cuando tú te dejas de última en la fila? Cuando tú te dejas de última, tú te pierdes, te pierdes en el otro. Porque el otro siempre va a ser como esa voz fuerte que te va a decir siempre por dónde ir y por dónde no ir. Y pierdes tu propia voz, pierdes tu identidad. Y no sabes tomar decisiones, no sabes, las críticas te molestan un montón. Empiezan a hacer mella o hacer eco en tu vida. Cosas que realmente se sienten muy incómodas. Precisamente por no tener esa voz para decir y esos para decir no, por ejemplo, Ay, te perdí el audio. Un segundo. Ay, te entró una llamada, seguro. Te entró una llamada. No pasará, ya volví. Entonces, básicamente es anteponer los deseos de los otros por encima de los propios. Es un miedo a imponerte, a decir tu propia, a sacar tu propia voz, a decir lo que te gusta, lo que no te gusta. Y siempre están, o es, siempre estas personas están tratando de perseguir como un ideal, como la perfección. Porque necesitan ser perfectas para ser aceptadas. Si no soy aceptada, me siento mal. El miedo a equivocarse. El miedo a equivocarse. Porque precisamente el ser una niña buena significa que nadie puede decir nada de mí porque yo soy la buena aquí de la historia. Entonces tengo que comportarme y tengo que hacer todo lo que sea necesario para ser la buena de la historia. Y eso incluye callarme, darle voz al otro, no decir lo que yo pienso. No tomar mis propias decisiones. No tomar mis propias decisiones. Es una cosa que hace que tú, como dije al principio, realmente te pierdas. Y finalmente cuando ya te sientes tan incómoda de sentirte de esa manera, finalmente no sabes ni por dónde ir porque no sabes ni quién eres. Claro. Porque toda la vida te has definido acorde con esos parámetros que otros han establecido sobre ti. Que eres la juiciosa, la que nunca pelea, porque esa es otra cosa de la niña buena. La pelea no es posible porque el conflicto no es pase amor, ¿sí? Aquí no ha pasado nada, yo soluciono todo, no te preocupes, yo lo hago, yo sí tengo el tiempo. Así te llenes de responsabilidades y te llenes de cosas por no crear conflicto o por no caerle mal al otro, te llenas de responsabilidades que no te corresponden. Y eso en todas las áreas, a nivel laboral, a nivel personal, con hijos, quiero todo. Bueno, quiero hacer un inciso acá, y disculpe que te interrumpa, pero es que qué importante es nosotras como mujeres, o sea, como mujeres que somos, justo ayer hablábamos de la mujer en otro espacio. Pero nosotras como mujeres que somos, hacer conciencia de lo que realmente queremos. Porque, ¿cuánto no nos comparamos, Vivian? O sea, que si porque soy así mamá, porque no soy mamá, que si porque soy así de hija, porque no soy hija, pero la pareja por esto, por lo otro. O sea, y yo creo que es importante invitar a las mujeres a hacer conciencia sobre esto, sobre cuál es esa voz interior. Y a mí me encanta que tú traes como un tema que a simple vista parecería un poco disruptivo, porque es como salir de la niña buena con ayuda de tus ángeles. Porque los ángeles son como esa cosa inmaculada que vemos y decimos, los ángeles me van a guiar. Y nos imaginamos tal vez toda una experiencia mística, pero es algo disruptivo, porque es salir de esa niña buena y de esa cosa también tan inmaculada que todas las mujeres creo que sufrimos de eso. Y sobre todo que es algo que, si lo miramos muy profundo, es algo que arrastramos de generación en generación en generación, desde hace miles de años. Muchísimo. O sea, es tremendo. Muchísimo. Me encantaría preguntarte cómo es que intervienen los ángeles en esto. O sea, cómo con la ayuda de nuestros ángeles podemos superar este... Bueno, resulta que los ángeles son, tú ya lo sabes, y bueno, las personas que te siguen yo creo que también, son esos mensajeros divinos que nos asisten en toda nuestra vida, incluyendo en nuestro propósito y en nuestra misión de vida, ¿cierto? Nuestro propósito aquí en la tierra es sencillo y no tanto, es experimentarnos, es sentirnos plenos, es sentir bienestar, es sentir alegría, es sentir gozo, dicha, ¿sí? Y cuando estás en el síndrome de la niña buena, no hay ni gozo, ni dicha, ni felicidad. Eso no existe, porque siempre estás persiguiendo un ideal que es imposible de cumplir. Siempre estás tratando de cumplir con expectativas de otros y al final te das cuenta que es imposible, uno, y dos, que por más esfuerzo que hagas, nunca vas a llegar. Entonces, la felicidad se ve como una meta, es que si yo hago esto, así, ya voy a ser feliz. Y resulta que lo consigues y, no, esto no se sentía tan chévere, o sea, esto no es. No se sentía tan feliz. Esto no me hace tan feliz, debe ser otra cosa. Y estoy como en esa carrera sin fin, en donde estoy persiguiendo algo que realmente no es un fin. La felicidad es una decisión. Yo decido todos los días ser feliz. Y cuando yo decido todos los días ser feliz, ahí cambia totalmente tu visión de la vida. Y los ángeles vienen a recordarnos que esa felicidad es nuestro derecho divino. Y que tenemos todos los días el libre albedrío y la decisión de ser felices. Y eso incluye que podamos vernos y experimentarnos en nuestra verdadera esencia. Es decir, cómo somos, quiénes somos realmente, no quiénes queremos ser para agradar a otros. Entonces, y tú lo dices bien, cuando hablamos de ángeles hay tanto, no sé, como tantas ideas malinterpretadas. Imágenes. Sí, estereotipos incluso, sí. Ese estereotipo con el tema es que si tú hablas de ángeles, entonces tienes que, mejor dicho, ser perfecta, conocer no sé qué tantos libros religiosos y demás. Y los ángeles son un tema espiritual, no son un tema religioso. Y ellos vienen aquí a recordarnos, a recordarnos en nuestra esencia, a recordarnos quiénes somos realmente. Y eso sale totalmente de lo que nos han enseñado culturalmente hablando. Sí, ¿qué es eso que tú dices que viene de generación en generación en generación? Venimos de generaciones en donde nos han dicho que ya se veía más bonita, a los adultos no hay que, no hables cuando hay un adulto hablando. No llores, dale esto a la otra persona. Y cuando somos mamás, no sé si tú seas mamá, pero cuando somos mamás, nuestra prioridad tiene que ser nuestros hijos, nuestro esposo, nuestro trabajo, nuestro tatatata. Y nosotras, perdidas. Abandonadas. No soy mamá todavía, pero he conocido madre. Has conocido, bueno. Menos mal estás en esta ideología para que, ¿por qué te digo esto? Porque cuando no somos conscientes de esto, ahí es cuando repetimos y repetimos y repetimos. Entonces, enseñamos los mismos patrones a nuestros hijos. Y creemos que solamente diciéndole, no hagas esto, no hagas lo otro, ya la hija sobre todo va a entender. Y no es así. Los hijos hacen lo mismo que vieron en sus papás. Tú, yo, todos. Repetimos. Aprendemos por el ejemplo, no por lo que la gente dice. Exacto. ¿Y cuál es tu ejemplo primario? ¿Tus papás? O las personas con las que creciste, las que tuviste desde el vientre hasta los siete años, marcaron tu vida para siempre. ¿Sí? Pero ese marcaron tu vida para siempre tiene también un propósito. Porque todo tiene un propósito. Es decir, estas personas, y me incluyo porque también tuve el síndrome de la niña buena, lo vivimos por algo y para algo. ¿Sí? No es por azar, nada es casualidad. Y cuando empezamos a ser conscientes de esto, de para qué lo estoy viviendo, empezamos a cambiar no solamente nuestra historia, sino también la historia de la generación que viene. Entonces, esto es algo que no solamente nos beneficia a nivel personal, sino que también beneficia a nuestro clan y a los que vienen. Hay muchas personas que venimos a romper patrones. Y cuando somos conscientes de este tipo de patrón, fácilmente podemos reprogramar y que nuestros hijos empiecen a vivir una vida diferente, una historia distinta. Pero no puedes decir a tu hijo, hazlo distinto, si tú no lo haces diferente. Claro. Entonces, siempre el cambio empieza por ti. Y los ángeles vienen a enseñarnos eso. Entonces, aquí es importante saber y entender que, uno, los ángeles están aquí para guiarnos, para asistirnos, para ayudarnos a reconectar con nosotros mismos. Y, dos, que nosotros tenemos libre albedrío. Es decir, que nosotros decidimos. Los ángeles y seres de luz siempre nos van a mostrar el camino. Ellos nos van a guiar. Ellos nos van a... Somos nosotros los que decidimos por dónde caminar. Claro, o sea, y creo que ahí es donde hay que desmitificar el tema de los ángeles porque mucha gente, y lo digo porque nuestra misión en frecuencia es 100% esta, Viviana. O sea, desmitificar todas estas cosas que tal vez hemos malinterpretado en el camino. Y darnos cuenta que, como toca decirlo, son guías. ¿Sabes? O sea, es como si fuese un coach espiritual que te va diciendo, mira, tal vez lo que puedes hacer es esto. Pero al final siempre va a ser tu elección. Y tal vez incluso soltar esa idea de que sea la elección correcta, ¿no? Y decir, bueno, puede ser esta elección y al final esta elección me llevará a ese lugar donde debo aprender algo o donde debo retarme algo distinto o donde debo traspasar algún miedo. O sea, porque al final yo creo que un poco el evolucionar se trata de eso. Exactamente. Y entender que no hay bueno ni malo. O sea, el bueno y el malo. Para ti, lo que es bueno y malo debe ser diferente para mí. O sea, cada uno tiene una concepción diferente de lo bueno y lo malo. Y si yo quiero llegar al estándar de cumplir siempre con lo bueno, ahí es donde me voy a quemar en el camino. Y no se trata de pasar de niña buena a niña mala. No. Se trata de pasar de niña buena a niña consciente, a niña empoderada, a niña fuerte, a una persona que realmente puede vivir su vida de acuerdo a como ella lo sienta, a como ella lo perciba. Y lo que la haga sentir plena, feliz, en dicha y en alegría. ¿Sí? Entonces, tomar una decisión que me lleve a sentirme de esa forma, para mí es una decisión adecuada. Pero, si tomo decisiones que me lleven a sentirme mal, a sentirme cada vez que soy más chiquita, más chiquita, más chiquita, pues esa es una decisión que realmente no te está ayudando a llegar a donde tú quieres llegar. Entonces, ahí está libre albedrío. ¿Cómo estás tomando tus decisiones? ¿La estás tomando basadas en el amor? ¿En eso que me hace sentir bien, tranquila, contenta, bien dicha? ¿O la estás tomando basada en el miedo? ¿Eso que me hace sentir en tristeza, en odio, en frustración? Porque a veces se toman esas decisiones por miedo a que el otro me diga, a que el otro me juzgue, que el otro me critique. Y una característica muy importante de la niña buena es que tiene mucho miedo a ser juzgada y criticada. Entonces, cada vez que ella siente alguna crítica, es la muerte para ella. Entonces, por eso hace todo lo que pueda para evitar ser criticada. Y la autocrítica y la autoexigencia son, mejor dicho, van al 100% porque se autoexige para cumplir siempre el rol que se supone debe cumplir. Entonces, vivo en esta carrera, como lo hablábamos ahora, de estar siempre bien, siempre bien, siempre bien, siempre bien. Y los ángeles te dicen, hey, para, para. Porque esto no se trata de correr, esto se trata de disfrutar, de gozártelo, de vivirlo, de realmente aprender en este camino lo que tienes que aprender. Pero no desde el sufrimiento, sino desde la, desde la integración, desde la aceptación, desde el amor. Y eso es diferente. Porque podemos hacer el mismo aprendizaje desde el miedo o desde el amor y las consecuencias siempre van a ser diferentes. Depende de ti en donde te pares. Entonces, los ángeles vienen aquí a recordarte eso y también te van a enviar diferentes señales para que tú digas, hey, es momento, tengo que hacer algo, eso ya no me está funcionando, esta relación ya me siento demasiado incómoda, este trabajo ya no me gusta, las relaciones con mi hijo no me están funcionando, mi pareja, mis amigos, lo que sea. O sea, siempre va a haber un, un, como una, un área en donde ellos te van a chuzar más para que tú despiertes y digas, ya, es hora de hacer algo. Pero yo me atrevería a decir algo aquí, que cuando nos damos cuenta que hacemos todo lo que en teoría tenemos que hacer para que supongamos que nuestra vida sea lo ideal o el deber cero o lo que sea que nos enseñaron que teníamos que buscar, y sabemos, y nos damos cuenta que no nos funciona porque nos sale todo al revés, es ahí cuando tenemos que explorar en ese síndrome de niña buena que todas traemos. O sea, es ahí, ese es el mensaje que hay detrás de todas esas cosas. Exactamente, ese es el mensaje y es un mensaje que tiene que ser escuchado y para ser escuchado precisa de mucha valentía por parte de uno, ¿sí? Porque a veces uno no quiere escuchar eso, a veces uno no quiere ver eso, porque verlo implica o se cree que implica sufrimiento, ¿sí? Se cree. Porque al verlo. Acá voy a decir algo genial, se cree. Sí, se cree. Para mantener todo bien, para que todo esté bien, para que nadie diga nada, para que, y cuando te das cuenta, esto se vuelve de una bola de nieve que uno dice, ya no más, pero realmente necesita de mucha valentía, porque puedes decir ya no más y seguir en la misma. Claro, claro. Fíjate que un poco escuchándote pensaba en esto, ¿no? Tomando la elección, o sea, tomando la decisión de ser feliz con lo poco que tenga, por ejemplo, o con la pareja que tengo hoy, o con la, yo creo que el simple hecho de decir, tengo libre albedrío y ¿sabes qué? No, entonces decir, o sea, agradecerle, o sea, agradecerle, agradecerle a esas posibilidades. o sumisa, ni necesito ser la agresiva o la que va en contra de todo, sino que puedo ser yo misma. Exactamente, es que no se trata ni de ir en contra, ni de ir a favor, no, se trata de ser tú, y ya siendo tú, ya estás cumpliendo el propósito que viniste a hacer aquí en esta vida, lo que prometiste venir a hacer, entonces ya cuando empiezas a ser tú misma, te sueltas de un saco que traías encima desde hace muchos años, porque esto se genera desde tu infancia, hay muchas situaciones cuando somos niños que nos hacen ver la vida desde este lugar, desde un lugar en donde mejor me quedo callado, desde un lugar en donde mejor no doy problema para que mis papás no tengan otro sufrimiento, o para que no tengan nada que decir de mí, o bueno, hay diferentes contextos que hacen que desde pequeño entiendas que tienes que quedarte callado, que no es factible para ti mostrar tus sentimientos, que siempre tienes que mantener paz ante todo, que los otros son la prioridad antes que tú, hay muchas cosas que te enseñan que debes comportarte de esa forma, y tu visión de la vida se genera en esa etapa, en la infancia, ahí es cuando generas el cómo voy a seguir de aquí en adelante, y esto es súper inconsciente, o sea, tú un niño no se sienta a decir, no, es que mi papá es así, entonces yo voy a ser así, 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 no, inclusive, cuando somos adultos decimos, yo no quiero ser como mi mamá, yo no quiero ser como mi papá, porque tal y tal y tal cosa, y cuando te das cuenta, estás repitiendo los mismos patrones de... Soy mi madre. Pero si yo no quería, pero si, no, yo no quiero, yo no quiero, y entre más dices no quiero, más lo haces. Entonces, para poder también trabajar este síndrome, hay que ir allá, a la raíz, a donde se genera todo esto, para poder reprogramar también muchas creencias que nos instauraron, o que instauramos cuando éramos unos niños, y también para reprogramar muchas creencias que creemos que son nuestras, pero realmente son de papá o de mamá, o de abuela, o de abuelo, o quién sabe, desde hace cuántas generaciones vienen esas mismas creencias. Entonces, hay que empezar a, para poder empezar a ser nosotros mismos, también hay que empezar a soltar la forma en cómo estoy viendo hoy la vida, que se genera por la forma en cómo la están viendo mis papás, mis abuelos, y todas las generaciones anteriores. Entonces, esto es un trabajo muy profundo, esto no es solamente, ay, ya me di cuenta, pido asistencia a Los Ángeles, decido ser feliz, y ya estuvo. No, porque así tú digas, voy a decidir ser feliz todos los días, hay cosas que aprendiste, y que no sabes cómo hacerlas de una forma diferente. Entonces, cómo ponerlas en práctica. Exactamente. Entonces, tú siempre has hecho, no sé, el café de esta forma, y no sabes otra forma de hacer café, y así hayan mil formas de hacer café, esa es la que tú conoces, y así vas a hacer el café toda la vida, hasta que tú decidas hacer un café diferente. Cuando tú decides hacer un café diferente, tú tienes que buscar a alguien que te ha enseñado a hacer un café diferente, tienes que buscar cuáles otros cafés hay, porque no solamente es el que tú has comprado toda la vida, tienes que mirar a qué saben los otros cafés, para ver cuál es el que más te gusta. Es decir, tienes que hacer un montón de cosas, y no solamente es que venga, porque tus ángeles tienen todas las respuestas, y tus ángeles te pueden decir, haz el café así, 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 pero ¿qué pasa? Nosotros tercos, como seres humanos, no, no porque debe haber otra forma. Siempre el recibir ayuda de ellos, a veces no es tan fácil, porque no estamos preparados para eso. Entonces, preferimos por nuestra propia cuenta, hacer las cosas, caernos, levantarnos, caernos, levantarnos, para poder realmente, y también de eso se trata esta vida, de experimentarla, de ver qué es lo que a ti te funciona, o lo que no te funciona, y cuál café es el más rico para ti. Entonces, de eso también se trata salir de este síndrome de la niña buena con ayuda de ellos. Ellos te van a mostrar todas las formas de café que hay, ellos te van a mostrar todas las personas que te pueden ayudar a preparar el café, te van a mostrar todos los lugares en donde existe el café, pero eres tú quien decide cuáles son los que vas a aprobar, qué persona es la que te va a enseñar, a dónde te vas a ir para hacerlo, eres tú la que decide todo eso. Y en ese camino de tomar esas pequeñas decisiones, es donde tú vas eligiendo el ser feliz. Pero para tomar la decisión de escoger un café diferente, tú tienes que hacer las fases con tu mamá y con tu papá, porque el escoger un café diferente significa romper una lealtad que tuviste con ellos. Como tú me enseñaste a preparar este café, si yo preparo un café diferente, te estoy ofendiendo. No estoy haciendo lo que tú me dijiste que tenía que hacer. Entonces, yo primero tengo que hacer las fases con eso, con que voy a escoger una cosa diferente para poder escoger una cosa diferente. Entonces, esto tiene, digamos que todo un trabajo para que tú realmente puedas uno salir de allí, sentirte empoderada, sentirte en tu verdadera esencia, entender qué significa eso, para poder tomar decisiones alineadas con eso. Y eso solamente se consigue en la práctica. Esto leyendo un libro, viendo un video, es muy difícil que tú experimentes lo que significa que es ser feliz leyendo un libro. Tienes que ser feliz para poder entender lo que significa eso. Exactamente. La palabra, Edgar Toll en su libro del Poder de la Hora dice, la palabra miel no te va a dar la dulzura de lo que realmente significa la miel. O sea, solo el hecho de que tú lo pruebes es lo que realmente te lo va a mostrar. O sea, me encantó esta parte en la que dijiste, hay que probar, ¿no? Bueno, si lo hago de esta manera, si lo hago. Y yo creo, Vivian, que también, oye, estamos como disruptivas, pero que también ese hecho, a veces la vida no hay que tomársela tan en serio. O sea, sí, tenemos sufrimientos. Nos pasaron cosas de niños que tal vez no quisimos. Tal vez en la adultez misma creímos cosas del mundo. Y me encantó esta parte en la que dijiste, hay que ver la manera en la que vemos el mundo. O sea, entender la forma en la que la vemos. Porque si nosotros vemos la vida como un juego, que es lo que realmente es el gran juego de la vida, decimos, bueno, voy a probar este café. O voy a probar, no sé, salir con esta persona. O voy a probar decirle no a alguien hoy. O sea, y con algo muy pequeño. Obviamente no te vas a ir a gritarle a tu jefe, mira, no, no te voy a hacer el trabajo. Pero capaz con algo muy, muy, muy pequeño. El otro día, no sé dónde, escuché este ejemplo que decía, ah, viste que cuando, por ejemplo, hay un mal clima, todos nos ponemos como, acordes, ay, no, porque qué calor hace. Ay, no, porque qué frío hace. O hay la lluvia. O hay lo que sea. ¿Qué pasa si alguien te está diciendo algo, algo así? Y tú dices, pues yo no tengo calor, yo tengo frío. O sea, y vas en contra. Y esto lo entrego como un ejercicio súper práctico y fácil, porque es algo que hay que empezar para poder desprogramar eso. Creo que también hay que empezar con acciones muy, muy pequeñitas para nosotros poder irnos detrás de esa incomodidad que genera no cumplir el rol de la niña buena. O sea. Y también, si alguien te dice, ahora que pones este ejemplo, ay, está haciendo mucho frío. ¿Por qué no disfrutas el frío? Es decir, aún con frío, sal y gózate el frío, porque es lo que hoy tienes. Hoy hay frío, pues disfrútate el frío. Hoy hay calor, disfrútate el calor, porque cuando estás en calor, añoras el frío, y cuando estás en el frío, añoras el calor. ¿Por qué no disfrutar lo que tienes aquí y ahora? Y esa es la invitación también que nos hacen los ángeles. Disfruta tu momento presente, porque el pasado ya pasó y el mañana no sabes. De facto, disfruta lo que tienes ahora. Yo siempre pongo este ejemplo de mi vida y es, hace unos, en el 2018, yo venía bien, trabajando, me detectaron un tumor en la cabeza. Mira, eso era fuerte como, Dios, ¿qué pasó acá? Pero fue en 15 días, si me entiendes. Entonces, yo siempre les digo, disfruten su momento presente, porque tú no sabes mañana qué va a pasar. O sea, yo fui al doctor por una tos y salí con un diagnóstico de un tumor en la cabeza. Tú no sabes qué va a pasar. Entonces, ¿por qué no disfrutar lo que tienes aquí y ahora de la forma en la que lo tienes? Siempre estamos quejando y diciendo, es que si yo tuviera, es que el otro tiene, es que si yo tuviera esta oportunidad que tiene la otra y que yo no tengo. Es tu vida. Es la forma en como tú la has creado hasta hoy. Y tienes el poder también de crearla de una forma diferente, de co-crearla de una forma diferente. Empieza a hacerlo. Deja de ver afuera, empieza a ver adentro y empieza a disfrutarte y a gozarte de esto. Empieza a gozarte el frío con lo que trae y empieza a gozarte el calor con lo que trae. Y esa es la invitación también que nos hacen los ángeles todos los días de la vida. Lo que pasa es que a veces somos como muy tercos y no escuchamos las señales, no las vemos. Y ellos siempre nos están orientando para disfrutar, para gozarnos, para vivir esta vida realmente como los niños. Y claro, como adultos tenemos responsabilidades de adultos, cosas que no podemos desconocer. Y hay cosas que como sociedad también tenemos que hacer. Pero gózatelas, disfrútalas. El otro día hablaba con una cliente, con una paciente y me decía, es que no me gusta hacer los impuestos. Hay que hacerlos. O sea, no nos gusta hacerlo, pero hay que hacerlos. Cómo te puedes disfrutar también hacer los impuestos. Cómo disfrutar las cosas pequeñas de la vida. Yo creo que es lo que nos lleva a decidir ser felices todos los días. Vivian, me encanta. Cuéntanos a todos acá que estamos presentes, ¿cómo podemos contactar contigo para, por supuesto, que nos des una sesión o este programa? Cuéntanos sobre tu programa, por favor. Bueno, yo desde hace varios años tengo un programa que se llama el programa Maestría del Ser. Es un programa donde acompaño a mujeres precisamente a eso, a verse y a reconocerse en su esencia, a soltar muchos deberías y soltar también esa idea de una vida normal para vivir realmente la vida que decidieron venir a vivir acá. Una vida en gozo, en dicha, en tranquilidad y entender realmente lo que significa eso. Porque no es una cosa, pues, rosada de estar todo el tiempo en alegría. Es imposible. O sea, quien te venda que todo el tiempo vas a estar en alegría es mentira. Porque vivimos en un mundo de contraste. Estamos en un mundo dual donde hay blanco y negro. Entonces es aprender a experimentar eso, aprender a tener conciencia, conciencia también de estos patrones que tenemos y que no sabemos a veces que los tenemos. A veces sentimos que ya no podemos más con la vida, pero no tenemos ni idea por qué. Nos sentimos tan incómodos con la vida que no tenemos ni idea por qué. Y este programa ayuda a generar esa conciencia del para qué estás viviendo lo que estás viviendo, para qué escogiste todo lo que has escogido y cómo puedes empezar a escoger y vivir una vida de una forma diferente, con mayor empoderamiento y acorde con tu propósito de vida. Eso es el programa Maestría del Ser. Es un programa de ocho semanas. Me encanta. Y es un programa personalizado. Sí, lo escogí porque realmente eso es lo que busco, que seas maestra de tu ser. De tu propio ser. Me encanta. De tu propio ser. Y me pueden contactar en mis redes. Aquí en Instagram estoy como Vivian.DíazGranados o a través de mi página web también www.vivian.díazgranados.com YouTube también aparezco como Vivian Díaz Granados. En todas partes me encuentran con mi nombre. Entonces por ahí también si tienen alguna pregunta, alguna duda, por ahí también me pueden contactar. Vivian, yo invito, me encanta el nombre, de verdad, Maestría del Ser, es hermoso y quiero invitar a las personas a que no se queden con las palabras nada más que estamos acá transmitiendo. Porque obviamente si nosotros estamos compartiendo esta experiencia también es porque hemos pasado por ahí y de verdad que es nada más sabroso que poder reconocerte cada día y te lo digo porque creo que es algo que nunca termina. Reconocerte cada día como la líder de tu vida, como la que puedes tomar tus propias decisiones, como la que puede experimentar el proceso de la vida misma porque como bien hablábamos, se trata de jugar, de probar esto, sí, esto no, me gustó. Como cuando uno está probando helados, por ejemplo. O sea, uno prueba algo y dice ay no, esto no me gustó, mejor me quedo con el de vainilla, por ejemplo. Y hablando un poco sobre el tema de salud que mencionabas, que yo sé que pueden ser desafíos muy grandes para muchas personas y lo digo porque a mí también me ha pasado algo de salud que fue muy fuerte. Y en un punto uno a veces dice Dios mío, pero esto, o sea, que sientes que se sale de tu control. Te digo, mira, es tema de God para que hagamos otro vivo. Pero uno ahí no solamente tiene la ayuda de tus guías espirituales, de los seres angelicales, de los seres de luz, sino que también tienes la ayuda de tu propio ser. Por eso me encantó el nombre de Maestría del Ser porque eres tú acompañándote a ti mismo. Y aún cuando uno tiene desafíos de salud que también los creamos nosotros mismos, nosotros mismos podemos desprogramarlos y podemos crear otra cosa distinta. Podemos crear esa vitalidad, esa salud. Y yo quiero dejar este mensaje porque me parece que es muy importante hacer énfasis que cuando uno afronta algo de salud como que te quedas así como que ay Dios mío, ¿qué pasó aquí? O sea, y eso, por más que tengas un pensamiento en el que tú sientas que estás empoderado, puede llegar a hacerte creer que no. Y quiero hacer el recordatorio a todas las personas de que también, que eso es un mensaje como todo en nuestra vida, es un espejo, es un mensaje y también está ahí para que nosotros podamos, pues, comunicarnos con eso, ¿no? Y ver qué hay detrás de eso. Además que, y eso también de pronto es para todo el live, los ángeles somos nosotros también, ¿sí? No es algo afuera, es somos nosotros, yo soy tú, tú eres yo, somos uno, ¿sí? Entonces, el conectarte o el acercarte más a ellos es acercarte más a ti mismo, a ti mismo. Es acercarte más a, a, a esa, a ese ser expandido, a ese ser, cuando tú encarnas acá, viene un pedacito tuyo, pero el otro pedacito se queda por allá y ese otro pedacito tiene una visión 360 de todo, entonces es conectarte con esa sabiduría tuya, con esa sabiduría interna que se sabe y se siente en perfección y en abundancia. y no es una perfección dada por los parámetros sociales, sino que es una perfección a nivel como espiritual, divino, no sé cómo mencionarlo, pero es esa perfección en donde te sientes realmente tú misma y donde te experimentas como realmente eres. entonces esa conexión con tu ser te ayuda y te permite verte muy, a un nivel muy expansivo, no tan limitante como real, como varias personas lo, lo, lo vivimos, es decir, nos educaron para vernos en limitación y no en expansión. entonces este es un programa que te ayuda a verte en forma expansiva y no limitante y Los Ángeles también el conectar con ellos y con esa parte tuya también te ayuda a experimentarte de esta forma expansiva y dejar todas esas limitantes y toda esa cosa que te dice que no puedes o que no eres o que te falta. Vivian, me ha encantado este vivo, o sea, siento que siento que vamos a tocar muchas almas es que ya estamos tocando muchas almas y siento que también, bueno, quienes lo vean en diferido por supuesto van a resonar 100% y que va a ser un mensaje que creo, siento que fluyó así como todo, como una fuente. Me encantó, la verdad, te quiero súper agradecer por aceptar esta invitación, por estar acá compartiendo también esta información y tu energía que es muy linda junto con nosotros. Me encantaría que cerremos como con un mensaje o una reflexión, alguna frase que te venga, lo que sea que te parezca indicado para este momento. Bueno, yo siempre les digo que los ángeles y los seres de luz te muestran el camino, pero eres tú quien decide recorrerlo. Atrévete a vivir una vida diferente porque la transformación depende de ti. Entonces, nunca se te olvide que tú eres quien co-crea su realidad y tú tienes la responsabilidad de hacer de tu realidad algo maravilloso. Así como hoy de pronto estás experimentando algo no tan chévere, también puedes experimentar la maravilla de la vida todos los días de tu vida. Entonces, cierro recordándoles que el poder está en cada una de ustedes. Gracias, Vivian. Gracias, me encantó. Bueno, quiero recordarles que si quieren, mira, acá nos dice Lilian, excelente, gracias por vernos. Que pueden dejarnos sus comentarios después en diferido. Este video va a quedar también en nuestro canal de YouTube, para quienes nos están viendo en YouTube. Quiero decirles que nos dejen sus comentarios acá en el YouTube y su like si les gustó este video también. Y que, por supuesto, las redes sociales de Vivian también van a quedar acá en la descripción de este video para que puedan ir a buscarla y a contactar con ella en caso de que quieran ir a probar esa miel y endulzarse con el sabor del verdadero cero, o sea, de esa maestería. Me encantó, de verdad, Vivian, te súper agradezco. Les mando un abrazo a todos. Gracias. Mira, gracias. Gracias porque me llenas total con tu experiencia y mensaje. Te agradezco, Vivian. Nos vemos en la próxima. Un abrazo gigante, cuídate mucho. Abrazos, besitos, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau.